Buenos días desde el campo, seguimos llegando, mirad que cerca más chuli estoy llegando hoy Pero que poquino hay, madre mía, se ha quedado la hierba Es curioso esto de la hierba, es curioso que no saben nunca como hacerlo Estamos aquí en la cerca que está al lado de donde hacemos el saneamiento de las vacas Ahí tengo el tractor rojo que todavía no le he subido para arriba, mirad Pues esa cerca de al lado tiene tanta hierba como esta Y hace medio y medio la dejamos negra Cuando hicimos el saneamiento de la vaca la estoy encerrada y la quedé a tierra Y tiene tanta hierba como esto, que lleva guardado desde antes de marzo, vamos, desde antes Y antes había estado tres vacas aquí, que no comían prácticamente nada Nada más las siete o ocho vacas caen para aquí Pero fijaos cómo está, esto lo dejé negro yo en el mes de noviembre con las parideras de las ovejas Pero luego ya no se ha pactado, digamos, apretada Pero mirad, se acerca y si llueve un poco más le saco el doble de hierba que está Lo que pasa es que ya con estos calores se ha cortado y ya no va a hacer más Y esto fijaos lo poco que tiene, lo poco que tiene es muy bueno, hay que recogerlo porque es muy bueno Pero tiene muy poquino, tiene muy poquino Hombre, merece la pena porque al precio que se está poniendo el pienso y todo Pues todo lo que recogamos es recogido aquí en casa Pero vamos, que no sale caro recoger esto Pero es curioso como tiene eso tanto como esto Esto guardado a lo menos cuatro veces o cinco Y eso guardado a mes y medio Porque el ciclo de la hierba es curioso Porque si, por ejemplo, fue sacar las vacas y como llovió ese fin de semana en condiciones Que yo creo que ha sido el día que más ha llovido Pues estoy complicada la cosa porque ahora tengo que levantar el peine Y necesito las manos y llevo el móvil agarrado Y lo que estaba diciendo Que llovió justo cuando saqué las vacas, cuando acabamos el saneamiento Y llovió ese fin de semana bastante Y la hierba la coge abajo del top Y pega un tirón en la hierba que sube para arriba Vamos, más que esto Porque esto, por ejemplo, como la hierba está ahí ya Ya está medio hecha Y tal y cual, al llover ya no pega ese tirón Porque no está tan corta abajo Y entonces luego ya viene el calor y el frío que vino Se piga la hierba y no hace No hace Es curioso como esto no hay quien lo gestione No sabe cuándo guardarla cerca Si es mejor pastarla Es curioso, es muy curioso esto Porque fíjate eso, que le ha quitado más kilos de forraje Y todavía he hecho más Y luego, y además de más calidad, claro Porque esta hierba es más revies aquí ya Desde el medio del invierno Para lo poco que hay Y es que en dos o tres días se nos ha ido Se ha quedado pardo Hay menos ya que ha habido Así que hay que darle caña para acabar de segar pronto Esta cerca es muy bonita, me gusta mucho Le doy una vuelta Luego corto derecho por donde me parece Y ya voy sacando Ya tengo aquí sacado este cacho Ya cuando acabe de sacar este trozo que me queda aquí Corto otra vez más allá y ya está Lo que pasa es que con el móvil Voy mirando al móvil y me despisto mucho Luego me reñiréis Que yo había más motorcido A ver qué vamos a hacer Hay muy curiosos en los comentarios Que sí, que nos gusta mucho Y me hablan Tienes que cogerlo para un lado, José Tienes que cogerlo para el otro Y tal y cual Con la máquina, sobre todo cuando hacía bola Y es curioso porque todas esas cosas las sé yo Si tú ciegas así y luego acordonas al contrario Trabaja mucho menos la máquina y queda mucho más limpio Porque las hierbas las coges todas atravesadas Si eso sí, pero yo nunca he mirado eso Yo siempre he mirado Cuando me pongo a secar acaba cuanto antes Porque se pasa la hierba Así que no me puedo en realidad hacer muy bien hechos los oficios del campo Porque da igual que quede aquí cuatro pajas Que luego cuando mete la vaca o la ovea se lo comen todo Os voy a contar, mirad Aquí había una rama Cuando yo entré, la primera vez que entré No se me olvida, es que lo tengo grabado A esta cerca, pues de este roble sabría que hay una rama Que el año lo que fuera Y entonces no la tenía yo No la tenía yo La tenía un hombre que yo conocía de siempre, de toda la vida Pero José Y cuando vine de la construcción y me vio para aquí con máquinas Como sabía que yo había hecho esto de chico Y ahí le habíamos hecho siempre algo José, oye, me haces el heno Pues vale, porque entonces Como había aflojado la construcción Y yo estaba empezando Y estaba Cuando empecé todo el tema este del leso Pues ese verano yo hacía todo lo que podía Y claro, iba a sacar alguna perrina Porque estaba la cosa muy mal Y a hacer dinero para poder empezar con la explotación Pues me metí en esta cerca Y ahí sabía que había un roble Y él tenía, no sé si era un sobrino de la mujer o no sé qué Se le traía a segar Y le segaba a él con un peine así como este Vamos, más antiguo que este Y con un tractor, ¿no? Que tenía A ver qué corte Bueno, ahora no se corta Cuánto lo siento, hombre Ahí había escuchado la llamada que no se corta Porque está el móvil pillado A ver si acabo de leer y me compro otro móvil Porque este móvil ya me falla más que Ni puedo cortar el vídeo Ni puedo cortar la llamada Pues vaya Así habrá quedado esto Bueno Que os lo estoy contando Que os lo estoy contando Que os lo estoy contando Que entré en la cerca Y ese muchacho sabría que hay una rama Y se metió por el tractor por encima de la rama Y con el peine y con todo Y luego acordonando y todo Yo el caso es que solo venía empacar Ya con el heno colocado, ¿no? Y claro, con el heno colocado He hecho un cordón Tú, yo qué sé Montar la empacadora Tú vas rápido Me cago Y cuando llego al roble aquel Mira Pegué un trancazo a la empacadora Y se rompió un fusible Digo, chachopi, ¿qué ha pasado aquí? Me va de la empacadora Sí, el fusible El fusible, la cuchilla Madre Bueno, saqué un carretillo de leña Dentro de la empacadora Madre mía Me tiré tres días arreglando la empacadora Y tuve que meter un montón de dinero A la jovia empacadora Mira que la había comprado vieja Y la había ajustado de todos lados Y la tenía como Pues ahí Ahí la cagué Ahí la cagué Ahí Ya ves que le dices Tío, se lo dije al tío Digo, pero chacho Pero, pero qué Ay, ¿qué vamos a hacer? ¿Y qué le vamos a hacer? Coño, ¿qué le vamos a hacer? Dice Pues arrimar una perra Es lo que tenía que haber hecho A la espalda de Ose Todo el arreglo de la empacadora Y así nos pasa en todos lados Por eso al final Para quién estás a hacer cucha Y eso Por encargo Dejas de trabajar por encargo Porque te aburres de romper Y de romper Y de romper Haces lo tuyo La finca, por ejemplo Que yo conozco esta Yo sé dónde están las piedras Yo sé dónde tengo que ir despacio Yo sé dónde puedo ir deprisa Es muy difícil Que tenga un descuido Mira, está haciendo vídeo Me puede permitir Ir haciendo vídeo Y segando Pero en una cerca Que no conoce de nada Te mete ahí a lo loco Y encima si el que va delante de ti No tiene algo de cuidado Estroza los cacharros Yo he trofido Que había el tronco Más gordo que en mi brazo En la empacadora Metido Que lo había cortado la cuchilla Bueno, hasta que reventó aquello Yo sentí Cuando yo sentí aquello ya Y luego, claro Pues si es que no No he visto nada Estaba todo amontonado Con los rastrillos esos que barren Pues estaba todo amontonado Y Aquí hemos llevado el peine Y no me he enterado Por ir haciendo un móvil Menos mal que este bicho Se limpia solo Ya está Ya está limpio Así que nada Por eso os cuento Porque Esto Esto es una aventura La gente no es consciente Y por eso Le digo muchas veces Pero es que Claro Es que tú solo Es que tú solo Pues yo solo Pues yo solo Porque Porque si Esto tienes que tener Mucha moral Y mucha voluntad Y mucho cuidado Y mucho Si no te pones a hacer Con alguien Que no sepa o no Esto Te estorba más Que casi Que lo que tú puedas hacer solo O sea Que lo que tú puedas hacer solo Y punto Y me tiene asfixiado La gente ahora mismo Por encargo De que le haga De que le haga De que le haga Pero es que no No hay manera No hay manera De 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 yo hacer lo mío Y hacer a nadie más Porque es que no Porque es que Todo lo que se ha entrado En sitios que no conoces Y sitios que no te los tienen cuidado Porque ya no se cuidan Os voy a decir una cosa Yo cuando empecé a esto Hacía mucho por encargo Pero trabajaba hombrecillos Que llevaban toda la vida Segando Y toda la vida eso Y me tenían las cercas Como Dios manda Me tenían las cercas Preparadas para segarlas Se sacaban las vacas Y las cagadas de las vacas Se esparamaban Para hacer estierco Y porque luego Las máquinas no se embozanan Y estaba limpio Todo recogía las piedras Como un campo de gol Estaba Y luego se crecía la hierba Tú ibas por allí Tranquilamente segando Pero desde que esa Desde que esa generación Falleció Ya no se recoge nada Ya no tenemos cuidado con nada Ya vamos volando A todos los lados No cuidamos Ya no se puede Es que humanamente Se puede Con el volumen de tierra Que tenemos Yo lo mío Porque sé donde está Y hay que chocadeo Sin segar Porque no he recogido las piedras Y sé que hay muchas piedras Y la debo allí sin segar Claro otro año la recojo Pero si es que no Si es que humanamente Con el volumen de ganado Y con el volumen de tierra Que mueve una persona No se puede Es porque Yo no sé en qué pende eso Yo no sé cómo Se podría solucionar eso Porque al final Claro si no da Tienes que tener mucho Para vivir de esto Porque de A ver Cómo te la apaña Claro Es que muchas veces Y lo deprisa que tenemos que ir Es terrible Es terrible Qué vueltas estoy dando Aquí secando Pero va Me sirve de entretenimiento Porque es que si no Llevo ya desde esta mañana Esta mañana no ha nacido Ningún borreguino O que no la haya visto yo Porque ahí hay un retama Que como no le pate entero De tan al lado Hay un retama Que como no le pate entero No la ves Pero bueno Tampoco Va Te da una vuelta así rápida Échase comer los perros No ves ninguna cosa rara Pues ya está Casi todas paren bien O sea que si pare una mala Muy mala suerte También de que Tengo un vídeo De una hija Que no sé cuándo Le voy a colgar Porque como no estoy Nunca en casa No sé cuándo Le voy a colgar Ahora notaréis Ahora cuando veáis Los vídeos Notaréis que no los cuelgo A la hora de siempre Pero es que como no estoy En casa Aprovecho por la noche Y por la mañana Antes de salir Le debo allí Subiendo los móviles Mientras atiendo Todos los otros Para luego ya cuando me vengo Traerme el móvil Es curioso esto Es curioso Porque luego Como os gustan tanto los móviles Que es muy entretenido Que me decís Que os gusta mucho Pues yo me acuerdo de vosotros Y cuando os puedo Pues hago un vídeo Me estoy acordando también ahora Que os dije De hacer un huerto Ahora os voy a enseñar Donde me gustaría A mí hacer el huerto Porque es que aquí Hay mucha tierra No veía ahí abajo Eso es un regatillo Y al lado de ese regato Detrás de esos zaucios Que hay aquí más cerca Que no puedo Soltar las manos Hay una charca Y la charca esa Tiene un manantial muy grande Que está siempre lleno Pues a la parte de atrás Si os fijáis Que hay allí Como un cerramiento De una pared Antiguamente Que está todo caído Pero antiguamente Detrás de aquellos De aquellos frenos Que hay allí Digamos Donde está el espejo Detrás del eso A ver si lo pongo ahí Pues ahí Eso tiene que haberse un huerto En su día Porque hay un cerramiento Ahí de una cerquina Muchiquinida Y al lado del regato Supongo yo Que algún huerto Tenía que haber Y tiene una tierra muy buena Porque eso era un zarzalón Eso que era un zarzalón entero Y ya le quité yo con la pala Y luego ya lo sigo Ahora lo sigo Luego ya me meto Si no con el tractor Me enrego luego con la máquina Y sigo esos cachillos más chicos Pero veis Ahora os lo enseño Ahora cuando demos la vuelta Necesito las manos Aquí ¿Veis la charca? Esa charca está siempre a ese nivel Por mucha agua que le saque Se recupera Y luego veis detrás De los frenos esos Ahí el cacho ese tan verde que hay Pues ahí hay muy buena tierra Para hacer el huerto Y ahí es donde tenía yo El proyecto de hacer el huerto Que os dije una vez Que me empezáis Tito Si tienes que hacer el huerto Tienes que hacer el huerto Vosotros habéis visto Que yo tenga algún día libre O algún rato Para haber hecho el huerto Porque Porque es lo que yo decía Digo que no puedo Que yo no puedo Y no hemos acabado todavía No hemos acabado Me queda Acabar todo el eno este que tengo Que recoger Recoger todas las bolas Hacerlas Recoger todas las bolas Siempre va a salir algo más para ir Porque sé yo que algunos Que me llevo bien con ellos Me lo piden así Que se los tengo que ir a hacer Y Y luego tengo que esquilar las ovejas Luego me tengo que cerrar con las ovejas Y las esquilamos Y Y luego ya cuando acabemos De esquilar las ovejas Empieza más o menos Hasta que empiece a echar de comer las vacas Último de verano Ya estoy relajado Ya más o menos Nada más atender el ganado Las parideras Cambiar las ovejas Hay que cambiarlas Cuidarlas Tengo que desparasitarlas Y cuidar a las bicheras Que luego de verano Para aquí nos dan mucho los bichos Y está un poco pendiente del ganado Y ya está Pero Eso está pendiente del ganado Para mí es más o menos relajado Porque las tareas son Son más bien Bueno Te levantas temprano Lo atiendes Y estás más o menos relajado Pero que Que así Pero ahora en este tiempo En este tiempo hay que recoger Cuando normalmente Los ganaderos los veo yo Que ahora tienen las vacas de primavera Los que no hacen Y no tienen Los que los pagan por acero O luego compran paja Ellos andan más relajados Yo ahora cuando ando más apretado En primavera Recogiendo Como la hormiga recogiendo Para cuando viene el invierno Pero bueno Yo los gestiono así Así como me han enseñado Y así como me parece que va bien Y le saco los Al final le saco los terneros Yo a los míos A mi campo No Es como Como creo que se debe de gestionar Ellos los ven de otra forma Pues ya está Cada uno que lo haga Como le parezca Al final digo yo Que son grandes ganaderos también Y se cargan sus números Yo desde luego Los saco así Y así me funciona No se gana nada Pero de una manera Ni de la otra Porque los productos no valen Todo sube Y el producto al final no vale Pues poco más Pero bueno Mientras podemos ir tirando Como siempre digo Mientras podemos ir tirando Pues vamos tirando El día que ya veamos Que esto está imposible Habrá que dejarlo Y dedicarse a otra cosa Y ya está Mira que alcornoquete hay aquí Más chulo Se está haciendo grande Se le nota además Ya desde que estoy yo aquí Desde que vengo para aquí Ya se le nota Oye que bonita se ve de aquí La cerca Cuando va secando Ya nos vamos a cortar Este cacho Y luego sacamos Otro resto de allí Luego se corta otra vez Para allí Para el medio Y ya saco De otra vez Ya lo saco todo Esta cerca es lo que tienen Siempre hay que cortar Bien por donde cortas Y eso Porque no Cuando llegas a un prado cuadrado Te pones a la vuelta Y cuando quiera que cortes Lo sacas bien Pero en una cerca de esta Siempre estamos sacando ¿Veis? El cuchillo que queda aquí Porque claro Y si te pones a la vuelta Al final te vuelves loco Si no cortas a los restos Al final te quedas como encerrado Y nada más Te quedas vueltina Vueltina Muchiquinina Y no lo sacas bien Cada uno tiene su estrategia Digamos Para ir llegando De la forma que Las maquinarias Siempre tenemos que pensar Que están hechos Para trabajar en recto Cuanto que tú empiezas A hacer una curva Por ejemplo Pierde a lo mejor Si el peine tiene dos metros Pues pierde a lo mejor Enseguida a 30 centímetros Si va haciendo vueltas ¿Sabes? Siempre cuanto más Cuanto más recto Más recto digamos Mejor funciona la labor ¿No? Y va entrando todo el pasto Más derecho y todo Siempre que vas Haciendo curvas No entra igual Porque por un lado Entra más Y por otro Entra menos Así por lo menos Me lo han explicado a mí Y siempre lo estás viendo Que vas mejor secado Cuanto más recto vayas tú Ahí hay una ruina También muy bonita No sé si voy a llegar Con el vídeo No creo que llegue allí Os voy a parar un poco Es un redondo Es un redondo Se conoce que es una Donde hacían una mial Es una ruina Vamos Es una ruina No sé si lo veis Porque con el sol Yo no veo aquí exactamente Es una mial Que yo calculo Que al principio Es una mial Para los que no sepáis Se hace un círculo de piedra Y se llena de heno Y se pone un palo en el medio Y se va apretando Sobre el palo Sobre el palo Sobre el palo Y así de invierno El mismo heno Hacía de como un techo ¿No? Hacía como si fuera un techo Se mojaba la primera capa Y ya está Y lo otro Iba escurriendo Porque como tú Le dabas mucha pendiente Ponías un palo en el medio Y le ibas dando mucha pendiente Al heno Pues el heno iba escurriendo Se moja solo la primera capina Y el otro está seco De invierno Aunque no lo tapes con un plástico Ni nada Más o menos Que a mí no me ha tocado eso Yo eso Por lo que tengo entendido ¿No? O por la lógica Que le saco yo a eso Y luego Ese edificio Así es redondo A ver si va a abrir un poco Para que le veáis No se puede Tengo el móvil bloqueado Y no puedo Vaya pena De móvil Tengo que comprar otro móvil Ya Lo bien que va este Vamos con el vídeo Es lo que me pasa Se me queda pillado Bueno pues ya otro día Si eso os lo enseño Yo os lo explico Es un edificio así redondo Pero muy alto ¿No? Y tiene Y tiene Rastro de haber tenido tejado Así que si ha tenido tejado Es porque Porque yo Y se nota mucho la junta Es que un día Tengo que echar un ratillo ahí Si está interesado Pues se nota mucho Que ha tenido una altura Y luego han seguido Haciendo otra altura De piedra Digamos que había un enras Y luego han seguido Haciendo más piedra para arriba Y es curioso Porque de una mía Luego yo creo Que hicieron como una caseta redonda Al estar ya Pues aprovecharon En el sitio que está ahí Más sano Del prado Eso tiene que haberse una mía Y luego han hecho una caseta Y luego ya Cortan ahora años Y luego ya se ha hundido Porque hay una puerta Y tiene rastros arriba Como la vez había un teléfono Dejaba algún día Hacía dos aguas Pero vamos Es una ruina muy bonita Muy bonita Llama la atención ahí Antes no se veía Porque había muchos azales Ahora lo que pasa Que quité los azales Este invierno Y ya se están criando otra vez Porque dentro No los quito Porque no me puedo meter Pero Pero es muy chula Es muy chula Fíjate Para restaurar eso Es precioso Pero que dineral Claro O que montón de horas Ahí moviendo piedra Que luego En un comentario Me decía Que donde había estado yo En la construcción Si era una Como era Con los romanos Con una empresa De los romanos No se que me decía Como me vio tapar el portillo En un comentario de eso De la pared del portillo Que bien me lo decía Es que me hacéis reír Todas las noches Es que me río Me río Y anoche estaba frito Si es que estoy frito Por las noches Ahora cuando llego Estoy frito Si es que ayer Cuando me bajé Cuando me bajé El tractor Era las 10 y media O casi muy cerca A las 11 Y luego fui a dar una vuelta A las ovejas Por si había para allí algo Porque no puede ser de otra forma Tiene que Ahí está aquí Al pie del cañón Bueno pues voy a dar la vuelta Ya al árbol Y voy a cortar el vídeo Que llevo aquí Ya mucho rato Cascando Pues espero que sea entretenido Y nada No sé si os gustarán Estos vídeos que hago aquí Llegando con el tractor Dando vueltas por la cerca Por lo menos veis campo Lo que hay este año Pocas cigüeñas Normalmente cuando me ven Llegando para aquí en estos Pero si es que no hay humedad Y al no ver humedad Yo creo que hay menos bichos Porque estas cañas Hay muchos más bichos Otro año Cuando hay más humedad Este año está todo muy seco Y nada más viene una Nada más viene una Yo ya me voy a pedir una cigüeña Para ir dando vueltas Toda la mañana detrás de mí Pero nada más una Otras veces hay un montón Así que voy a acabar De sacar este cuchillino Y corto allí más esto Y cuando acabe esta Me voy a la otra Aquellas barreras de pañé Enfrente también Tengo que secar Lo que más limpio esté Lo que más pueda Y luego me tengo que ir Hasta cerca que hay más abajo Y así Hoy tengo para todo el día Y no acabaré Así que nada Mirad Mirad el animalillo este Como va comiendo Saltaponte Y todo lo que se le pone Qué curioso Cuando la vea Así ha posado tan cerca Bueno Os dejo Venga Ser felices O por lo menos intentarlo Como digo siempre Aquí sigo dando caña Y cuidaros Adiós Ya os sigo contando En otro vídeo Adiós Adiós